El arte usado en este video es propiedad de Perezoso Rosulín que estará abajo en la descripción si el video te ha gustado suscríbete y dale el link sin más adaptación. Dante, entrégame ese power que tienes pero en fa. ¿Qué dijo? Nel, es para mi negocio de pitufos. Compra uno o vete al diablo hermano. ¡Muy de negocios! Oigan tiesos, quiero que vayan al vertedero que está a las afueras del pueblo y me traigan dientes de perros no muertos. Sí patrón. ¿Yui, para qué quieres eso? Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Hay alquimistas que tiran residuos de pociones de animales muertos que al entrar en contacto pueden terminar reanimados por un breve periodo de tiempo. Si son perros, rastrean y mastican lo que queda del material nicromático para mantenerse en ese estado. ¿Y los dientes son los que se impregnan de todo ese material, no es así? Puedo sintetizarlos para crear nuevos ingredientes de trabajo. Nada mal niño. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Y tú qué dudabas de mi talento? Pero estás loco si crees que voy a meterme a hurgar cada vez en la basura. Uy, 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 qué delicada. Tampoco es para tanto. También les atraen los otros no muertos, así que llegarán solos. Denles algún hueso duro para morder y esperen a que se les desenprendan los dientes. Ah, chido. ¿Y dónde está el hueso? Cinco minutos después. Desgraciada carnosa, ¿por qué no te tiras tú? Decías que podías ponerte duro, ¿no? Pues pongámoslo a prueba. A comer muchachos. Wow, pues qué bien comen los perros. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.